Alelí, alelí, que bonita flor A ver Javiercito Alelí, alelí, que bonita flor A color de mis esperanzas, aroma de mi destino A color de mis esperanzas, aroma de mi destino Amigos o parientes, de que me sirven para mí Amigos o parientes, de que me sirven para mí Cuando yo lloro, no lloran, cuando yo sufro, no sufren Cuando yo lloro, no lloran, cuando yo sufro Arriba de equipa, lady Para las lobitas del amor, con cariño, corinitas únicas Lobitas del amor Lobitas del amor Lobitas del amor Llegas una Bonita más, bonita más Eso, con cariño Sabiosito Ventura, Dios te bendiga en este bonito camino Que cantas de la música, hermano mío Los buenos amigos, los buenos Y cantamos Dice ¡Alelí, alelí, 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 que bonita flor Color de mis esperanzas, aroma de mi destino Amigos o parientes, de que me sirven para mí Amigos o parientes, de que me sirven para mí Lobitas del amor Cuando yo lloro, no lloran, cuando yo sufro, no sufren ¡Eso! Y yo soy igualito en mis mismos tiempos Pasarán los días, ahí vendrán los años Todo habrá quedado, solo me recuerdo ¡Dónde está mi familia Aventura! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Y adiós por aquí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Acero! ¡Rubut! ¡Ya! ¡Solita! 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 ¡Salud! ¡Ahora! ¡Para los maicos de la música! ¡Francito Pipa! ¡China María! ¡Eso! ¡Osito Pardo! ¡Date, dame! ¡Oh, cariño! ¡Y la gente de Tarma! ¡Nos invito a Contreras! ¡Desde Estero! ¡Los amigos de San Chamayo! ¡En nuestra música espectacular! ¡Guánuco, guánuco! ¡El guayo! ¡Refalco Nacional! ¡Ayacucho, Cajatán! ¡Ay, ay, ay! ¡Es ahí! ¡Guamachuco, Perú! ¡Y la gente de Cajamarca! ¡Los hermanos de Progreso! ¡San Martín, San Chamayo! ¡Es ahí! ¡Un abrazo inmenso! ¡Y los amigos de Manzamari! ¡Ay, acucho! ¡Maribel Rojas, con cariño! ¡Salud, mamá! ¡La venta hermosa de Ayacucho! ¡Juancito Ventura! ¡Con todo cariño para mi hermano, Alfredo Paucara Cruz! ¡Ya se viene, ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Eso! 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 ¡Eso me gusta! ¡Los Dios! ¡Oye tú! ¡Tú que me miras! ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a gozar! ¡Oye tú! ¡Tú que me miras! ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a gozar! ¡Sacate buena! ¡Somos! ¡Somos! ¡Los! ¡Internacionales! ¡Llegas! ¡Del amor! ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a bailar! ¡Eso! ¡Que vive en Perú! ¡Donde de mi gente hermosa de todo el Perú! ¡Que le van a dar una serie! ¡Chini, chini! ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a bailar! ¡Manito a bailar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Manito a bailar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Manito a bailar! ¡Eh! A sangre de los punos queridos ¡Arriba punos! ¡Verdad de los punos de corazón! ¡Gomedoros punos! ¡Ventura! ¡Javier Ventura feliz! ¡25 años Chino Bueno Contino! ¡25 años! ¡Javier Ventura! ¡Ventura Producciones! ¡Feliz y empresario! ¡Ahora! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a vacilar! ¡Se acaba! ¡Se acaba! Día no hay trago, no hay cerveza Está amaneciendo el vamonos ya Guelpa guaja, Guerfle rico Porque esta fiesta ya se ha acabado Sí, sí, sí Día no hay trago, no hay cerveza Está amaneciendo el vamonos ya Guelpa guaja, Guerfle rico Porque esta fiesta ya se ha acabado Sí, 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 sí ¡O no! Gracias ¡Sí, sí, 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 sí! Saludos, 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 saludos hermanos míos ¡Malditos arriba! ¡Malditos que suena! ¡Rica, rica, 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 rica! ¡Esa bandida, esa bandida la mujer! ¡Eso! ¡Gracias Perú! ¡Gracias Perú! ¡Gracias! ¡Amigos míos, por todas las gracias! ¡Esoy! ¡La dueña de la fiesta! ¡Elito Maldito! ¡La dueña de la fiesta! ¡Niplamos! ¡Grabiérrez! ¡A bien! ¡Mira lo que dice la jefa! ¡Dole de los cerveceros! ¡Los hinchas heroines de los Andes! ¡Ay, nomás! ¡A tu río! ¡Búscalo, búscalo por arribita! ¡Búscalo, búscalo por abajita! ¡De la cintura más abajo! ¡Fuerte! ¡De la rodilla más arriba está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Búscalo, búscalo por arribita! ¡Búscalo, búscalo por abajita! ¡De la cintura más abajo! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ey! ¡Eso no se dice! ¡Eso no se habla! ¡Eso no se dice! ¡Eso no se habla! ¡Los hinchas heroines de los Andes! ¡Eso no se dice! ¡Eso no se habla! ¡Eso no se dice! ¡Eso no se habla! ¡Eso no se dice! ¡Eso no se habla! ¡Eso no se habla! ¡Eso no se habla! ¡Salud! ¡Los madrinos! ¡Muy bien, Sarsoria! ¡Los madrinos! ¡Ahí están bailando con pareja para ellos! ¡Así, así, así! ¡Gracias, Ventura Producciones! ¡Muchísimas gracias! ¡Un gran amigo mío! ¡Gracias, Liva! ¡Guarrencitos! ¡Y Márquez! ¡Échale, Rocío! ¡Chau, chau! ¡Un abrazo, hermano! ¡Feliz Día del Amigo! ¡Si no más se mueven así las oteras! ¡Esa bolina, esa bolita! ¡Las oterinas! ¡Una vuertecita y otra vuertecita! ¡Una vuertecita y otra vuertecita! ¡Una vuertecita y otra vuertecita! ¡Eso sí! ¡Ya se viene Alfredito Paucara Cruz! ¡Pero aquí, aquí, aquí! ¡Ya se viene! ¡Una vuertecita y otra vuertecita! ¡La dinastía Paucara Cruz! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito! ¡Se conozan! ¡Quiénes están en el palco oficial! ¡Los seres humanos! ¡Esa cajita y esa movidita en Chica María! ¡Fans y bimba! ¡Eso no es sin de los sobritos! ¡Vamos, Chica! ¿Me permites cantar una canzoncita tuya? ¿Me permites cantar, Juancito, una canzoncita tuya? ¡Déjame cantar, déjame cantar! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias por ver!